Que chulada de animal De quien es y cuanto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puse a la fiesta El quibote de Don Chuy Espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron luz De comprarlo y se le negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara Tres y ocho y no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó al cargada No más con ver el caballo La mirada se congela No había tortillo mal Dino de españoles de alta escuela Sin tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Confortela No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo él y caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante Más con la del ayudante De los potrillos que nace Solo poquito la cuenta Pa' hacer lo que hizo Pa' hacer lo que hizo el Quijo Te van a ocupar y de paciencia Fue apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y la llegó a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Porque quedó sepultado En la punta de una loma El quipote de Don Chuy Del Rosario Sinaloa Aquí le dejé la historia